¡Hola! Bueno, hoy voy a hacer este cartelito con una cara de alguna de estas niñas, tan vintage y los moldes de estampería. Vale, entonces, bueno, creo que me voy a decidir por este, que lleva así como unos tonos en rosita. Así que voy a recortar esta lámina y voy a hacerle un marco para ella. Venga, ahí está el reservo. Entonces, esto ya se va a convertir en un clásico. Voy a hacer la pasta, que yo siempre digo que estos moldes de estampería tienen tantísima, tantísima definición, que yo me decanto por la escayola. Entonces, yo para ello uso la pasta esta de París de Cádiz, ¿vale? Plaster of París, pone, bueno, es una pasta como una escayola. Entonces, bueno, a ojo, yo he hecho un cuenquito de flan, voy a echar un poco de pasta y agua. Y voy a hacer mi base para el marco. Y así, en lo que se seca, pues voy decorando la placa. Esto es un poco jugar a ojo de buen cubero, ¿vale? Porque yo aquí no tengo, no sé si existe, porque no lo sé, una medida en concreto. Pero bueno, yo creo que esto mejor se hace a ojo. Y aquí en este caso, esta pieza va a ir sobre una base, ¿vale? Entonces, bueno, es mucho más difícil que se rompa. Pero cuando haces moldes con este tipo de escayola, yo tengo un truqui. Ya lo conté más veces, te lo vuelvo a repetir por si nunca lo oíste. Yo he hecho también a ojo de buen cubero cola, ¿vale? Cola de carpintero en la mezcla. También, a ojo. ¿Qué pasa? Que la cola de carpintero, cuando esto fragua, la cola como que tira y hace que sea más difícil que la pieza se rompa. No es irrompible, ¿vale? Desde luego no va a quedar irrompible, pero sí va a costar mucho más trabajo que se rompa. Entonces, bueno, es un buen truco para trabajar esta pasta. Venga, pues yo he hecho aquí en lo que será mi molde. Mira, muevo un poco y ya se meten todos los recovecos. Vale. Bueno, en este caso, como me sobra pasta, pues voy a aprovechar y voy a hacer algunas quinitas de estas, ¿vale? Y las guardo para hacer otros proyectos. Venga, vale, ya estaría. Bueno, pues entonces esto, nada. Esto sí que lo hay que dejar que fragüe y yo lo dejaría por lo menos 24 horas. Aunque si va a secar en 3 o 4 horas, esto ya va a empezar a tirar. Pero bueno, yo lo dejaría hasta mañana. Mientras tanto, voy a ir decorando la base. Venga, y entonces lo primero que voy a hacer va a ser echar un geso blanco. Un geso blanco. En este caso yo he hecho un básico de cadens. Y siempre hago la misma operación, ¿vale? Con una esponjita de cadens, que son una pasada para este tipo de cosas. Estiro el geso. Vale, ya está. Venga, pues la esponjita al agua. Vale, entonces ahora ya no me hace falta secar, ¿vale? Voy a seguir con el siguiente paso. No voy a secar porque voy a echar una vintage legend blanca. ¿Vale? Son estas que llevan piedrita. Bueno, pues de cadens también. Venga, pues voy a echar. Bueno, fíjate cómo viene, ¿vale? Acabo de estrenarla, entonces esto viene el producto. Ya ves, hay que revolverla un poco, ¿vale? Porque viene la piedrita posa y te queda en el fondo. Vale, pues entonces ahora voy a coger una brocha tal que así, ¿eh? Y voy a coger la vintage layer y voy a ir dándole por los bordes, porque en el centro es tontería, porque vamos a poner el marquito, ¿vale? Entonces yo voy a generar un poco de textura así por el borde. Esta pintura después tienes que taparla muy bien, ¿eh? Ponerle un plástico film, de estos de cocina, por ejemplo, y taparla porque si no tiende a secar muy rápido. Vale, voy a meterme un poco por aquí, hasta donde yo calculo que me va a tapar el marco. Vale, pues así ya estaría. Vale, pues entonces ahora voy a secar bien, muy bien la pieza. Bueno, la vintage layer está súper seca, ¿vale? Esta la sequé muy bien, muy bien, porque no quiero arrastrar la piedra. Quiero que quede bien, bien, bien asentada. Entonces ahora voy a usar la rusty pátina en gris y la rusty pátina en verde. Vale, estas dos decadens. Lo que sí voy a hacer va a ser hidratar la base, puesto que ya había secado bien la pintura, pero ahora voy a hidratarla para que se me mezclen bien los colores y así usar poca pintura. Venga, y así que voy cogiendo un poco de gris. Vale, y ahora con una toallita, como tiene bastante hidratación, voy a, mira, arrastro un poco, ¿Ves? Y por unas partes quito más que por otras, porque me lo impide la piedra. Ahora voy a echar un poco de verde. Y la misma operación. ¿Ves? Que eché menos cantidad, ¿vale? Porque no quiero que el verde predomine tanto. Fíjate así todo, como arrastro la piedrita de los Vintan Legend. Fíjate así todo, como arrastro la piedrita de la piedrita de la piedrita de la piedrita de la piedrita. Vale, y ahora voy a matar un poco con el Taffy, que es un crudo. Hidrato el pincel, ¿eh? Cojo la pintura y lo mismo, venga, por algunas zonas, así a lo loco voy a ir dándole. Y ahora remato, ahora retiro con la toallita. ¡Gracias! 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 Vale, pues así lo voy a dejar. Así que ahora toca secar muy bien, muy bien. Vale, pues ahora esto bien seco, voy a ponerle una plantilla con la cera vintage. Me cojo mi esponjita que está en el interior. Esta es la plantilla 1999. Venga, coloco mi plantilla y le doy aleatorio, ¿vale? Por algunos sitios. Vamos a ponerle una plantilla. 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 Bueno, pues a secar. Ya tengo mi pieza bien bien seca, ya la desmoldé, así que voy a pintarla ahora con un gris Cosmos. En este caso no voy a hidratar el pincel, porque así quiero que llegue la pintura a los recovecos, pero bien gordita. Esta pintura lo que hace cuando está seca es que hace un efecto de porcelana súper, súper, súper elegante. Bueno, y he de decir que al desmoldar me rompió, pero no pasa nada porque la pegué y como la voy a colocar sobre una pieza con cola, pues la pego y la aprovecho. Venga. Y entonces como en este caso no tenía ninguna base, ni gesso, ni nada, voy a ponerle una segunda capa. Y ahora como no, para darle el toque mucho más elegante voy a darle con los dedos la patina de plata. No lo voy a envejecer ni nada con ningún otro color, simplemente voy a dejarle el cosmos que da un aire de porcelana y encima la patina para que resurja así el relieve. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, fíjate que poca cosa lleva y que efecto más bonito. Bueno, y ahora los detalles. Entonces, como voy a ponerle aquí de abajo una plantilla y el marquito lo voy a, en vez de centrarlo, lo voy a echar un pelín hacia arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, calculando que va a ir más o menos hacia aquí, antes de pegarlo voy a poner la plantilla, ¿vale? Porque si no, me molestaría. Así que aparto. Venga, y cojo pintura negra y un pincel de estarcir. Descargo. Y voy a usar un negro para que destaque. Y ahora muevo, ¿vale? Como no me cabe todo, pues esto lo pongo aquí abajo a continuación. Descargo. Y ya está. Bueno, aquí ya ves que se me movió un pelín, así que voy a intentar arreglarlo. Vale, ya está. Entonces mira, problema resuelto. Voy a secar bien, bien, bien y lo vuelvo a marcar. Vale, ahora sí. Ahora voy a pegar mi papel y mi marquito. Entonces el papel, ni siquiera le voy a quitar el papel de protector. Vale, voy a echarle cola por encima y aquí mismo. Vale. 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 Bueno, pues ya solo quedaría algún detallito. Por ejemplo, sombrear un poco Vale, pues bueno, ahora alguna pequeña decoración Una cadenita, por ejemplo, en plata como el marco Mira, estas son cadenas que se compran por metros en los bazares Y luego estas arandelas que son como las que llevan los llaveros Vale, pues esto es muy fácil Abres la arandela, te ayudas de una ligera, por ejemplo, sin cortarte No te vayas a ayudar un dedo Metemos la cadena Y meto la cadena por la arandela Así Y ahora engancho la otra Y ahora aquí sí que con paciencia Que es lo que a mí me falta Tienes que ir metiendo las dos cadenas a la vez Vale, ahí, venga Mira, esta de la primera La otra llevo una hora haciéndolo Vale, pues ahora nada Voy girando la arandela Hasta que me Ahí, hasta que me Coincidan ahí las dos Mira que bien de la primera Vale Recordar siempre echarle una capa de pintura por atrás Vale, para que quede limpio y pulcro Eso nunca lo digo Pero hay que hacerlo siempre Bueno, pues entonces ahora lo suyo Sería ponerle algún toque En rosa o en lila Que son las flores que lleva la chica Y yo en este caso Voy a ponerle un trocito que tengo aquí Mira, de esto De bolillos Son trocitos que yo tengo que me regalaron Entonces, bueno, pues Depende para qué cosa Sobre todo cuando es algo así tan vintage Me gusta ponerle Un detalle de estos Entonces Simplemente yo voy a atarlo aquí a un lado Y bueno, voy a probar Con vosotros a ver cómo queda Si no, pues lo quito y ya está A ver Bueno, ya sabes que yo soy muy amiga de estos colgajos Así que A mí personalmente Me gusta Bueno, le da Un poco un toque Mío, personal Vale, pues ya viste que fue Súper sencillo Venga, y ahora Pues lo que digo aquí Unos ganchitos Por ejemplo Para colgar unas llaves O una bufanda O alguna cosilla así Bueno, pues te cuelga llaves Sería un detalle Muy vintage Y muy original Un poco fuera de lo normal Vale, así que bueno Ya viste que fue Súper fácil de hacer Y muy rápido Y mira que el resultado Así que No me enrollo más Venga Muchas gracias Chao Chau